que son muy altos los yugoslavos si señor, ahí está Jokanovic también es muy alto Govedarica fue a buscar el cabezazo de Orovic ahí va la pelota por arriba, pasada 3 de Argentina para sacar, la dejaron para Drulovic gol gol del equipo de Yugoslavia Drulovic cuando se cumplen 24 del primer tiempo Yugoslavia 1, la Argentina 0 la pelota se desvió en un jugador vamos a observar este centro, cae donde hay 3 jugadores argentinos hay un rechazo ahí viene Drulovic, le pega a un jugador argentino y le cambia la trayectoria a Bonano por eso el arquero va hacia su sector izquierdo ahí va el rechazo el tiro de Drulovic la pelota pega en la pierna de uno de los agueros, o Fabrio Sotomayor a ver Bonano va hacia su sector izquierdo la pelota se desvía y se mete por el medio del arco tu je Živković, tu suje, tu je Savelić ali 11 terac naši valjda napunjeni od onog što se zbivalo prethodno su ovako protestovali i vidite 11 terac je bio nema sumnje prekršaj u kazdanom prostoru ili na liniji ali i linija je sastavni dio kazdanog prostora 11 terac Drulovic je krenuo na loptu Vivas je pao kao pokošen a Sanchez naravno jedva dočekao ali i prekršaj je istine radi u kazanom prostoru 42 minuta igre 11 terac za Argentinu privika za izjednačenje mnogo, mnogo uzbuđenja pogotovo sada u finišu prvog dijela šutirac je Snajder 1-1 1-1 strilac je Snajder sa 11 metara 1-0 25. minut Drulovic 1-1 je Snajder 43. minut 1-1 evo još jednom iz ovog ugla kako je najistožu kaznu izveo je Snajder precizan udarac na mokrom terenu ništa tu Milojević nije mogao da uradi 1-1 izjednačenje čak je naš golman krenuo na suprotno stranu i evo konaciu se ne CB Ljubošlavu Grubi Dariĸka Ley de futbol se lo perdes en un arco se lo meten en el otro Ljubošlavu 2 Argentina 1 Vamos a ver la llegada de Crespo la pelota se queda muerta en la medialuna llega Crespo, toca muy bien con la pierna derecha el palo, la pelota le vuelve a Crespo, le queda atrás ya tiene tres rivales, incluido el arquero cuando va a enganchar por segunda vez se resbala fíjese otra vez Crespo define muy bien, le cambia la dirección del remate al arquero el palo, cuando Crespo después no puede terminar pateando la réplica de los yugoslavos a toda velocidad, Berizo no puede tener el centro atrás no puede Sotomayor, cierra tarde vivas y Godavérica define con ese toque suave teniendo todo el arco a su disposición empatá, empatando dándole la ventaja a los yugoslavos por 2 a 1 iba a decir empatando en situaciones pero es que esta fue gol pero tenemos un segundo tiempo mucho más entretenido está esperando Crespo, sigue Berizo, 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 Berizo el centro, resbalan todo le quedó al telito, ahí va la pelota para Moralito ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la selección argentina! ¡Morales! Argentina 2 yugoslavia 2 vamos a ver la jugada a ver si efectivamente Moralito puso la pelota en el lugar opuesto a donde la esperaba el arquero el toque de Simeone si, se tomó su tiempo Moralito y la puso junto al palo y el arquero fue hacia el medio lo vio al arquero lo observó, ves y le puso la pelota junto al palo Moralito una habilitación de Simeone que ha levantado muchísimo su nivel en el segundo tiempo y una gran definición de Hugo Alberto arriba Jovicic ahí viene para buscarla Nagy otra vez para Jovicic atención, se le fue a Fabri, se le fue a Fabri, se le fue a Fabri le pegó Jovicic ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Yugoslavia Jovicic 32 del segundo Yugoslavia 3 Argentina 2 qué corrida y qué polenta Sotomayor sale a encarar pensando que hay una devolución y Jovicic le gana en velocidad a Fabri aguanta la embestida del defensor y mete ese derechazo que Bonano no puede tapar allí está el número 9 ganando la posición juega en la estrella roja cruza la pelota que pasa entre las piernas del arquero argentino han atacado poco los yugoslavos y han convertido 3 goles un duro llamado de atención para el equipo nacional sobre todo defensivamente la imagen la imagen que比enme y detenido